Deportista barranqueño se prepara para participar en la Vuelta por Venir, que se disputará en el mes de diciembre en Casanare. Por tal motivo, su familia hace el llamado a la ciudad para que los apoyen en la compra de un bono solidario que están vendiendo y con el dinero recaudado poder adquirir una bicicleta en buenas condiciones. Estoy haciendo un llamado a todas las personas de buen corazón que nos puedan apoyar en este bonito sueño. Mi hijo Ronald es un deportista juvenil afiliado a la Liga Santander en el Ciclismo. Nos estamos preparando para la Vuelta por Venir, que se realizará el 15 de diciembre en Casanare. Entonces, estamos esperando poder participar en los chequeos de la Liga Santander, pero para ello necesitamos contar con una bicicleta que esté en óptimas condiciones para poder competir. Nosotros somos una familia de muy escasos recursos y en el momento no podemos contar con esos recursos. Entonces, estoy llegando a todos ustedes, personas de buen corazón, santandereanos, colombianos, en cualquier parte, que nos apoyen con un bono solidario que nosotros sacamos, el valor de la boleta es de 20 mil pesos. El joven ciclista espera que la comunidad se ponga la mano en el corazón y porten con un granito de arena para ayudarle a cumplir sus sueños. Soy un joven ciclista nacido en Barranca Bermeja Santander y pertenezco al Club de Ciclismo Florida Blanca. Mi sueño es ser un gran ciclista profesional y poder representar muy bien a mi bella ciudad y a Santander en esta Vuelta tan importante, la cual es el porvenir, que será disfrutada en el mes de diciembre. Mi familia, mis padres y yo estamos haciendo un bono solidario para poder recoger fondos para una buena bicicleta. Yo agradecería humildemente a aquella persona que pueda ayudar con su granito de arena para así poder cumplir mis sueños. Muchas gracias. Si usted quiere comprar una de estas boletas con las que podrá ganar hasta 3 millones de pesos, puede comunicarse al número celular 316-449-6154.